y bueno 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 señores para todos los que nos acompañan en cada uno de nuestros recorridos por el salvador miren nada más yo creo que definitivamente el salvador es hermoso señores tenemos un país en el cual bueno yo no me arrepiento de ser salvadoreño y por supuesto también estoy realmente encantado con este panorama con esta vista impresionante y este hermoso lugar en el cual hoy amigos en esta oportunidad les mostramos esta nueva opción para que usted pueda adquirir comprar su propiedad y vivir en el salvador y pues yo creo que definitivamente las tomas que les tenemos a continuación esas tomas espectaculares aéreas para que usted vea de qué se trata señores ya les voy a dar mayores detalles verdad para que vean dónde nos encontramos en esta oportunidad muy cerquita de las rutas turísticas verdad acá en el salvador de hecho la ciudad de chuchitoto nos queda a solamente un ferry así que déjeme y le muestro mucho más de esta bella propiedad es un paraíso señores que puede ser suyo siempre y cuando por supuesto marque el número de teléfono que está apareciendo en la pantalla de su teléfono celular de su tablet de su computador o de su televisión señores gracias a todos los que nos siguen y los ven recuerde que en el canal de tano quinientos tres usted hace directamente el trato con el dueño de la propiedad señores y vaya marcando desde ya y bueno 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 señores seguimos entonces mostrándole vaya mire para todos los que nos están viendo para todos los que nos siguen a través de la plataforma bueno básicamente este es un proyecto a desarrollar señores está residencial definitivamente es seguramente algo que usted está buscando un lugar tranquilo verdad para poder retirarse y vivir nuevamente en el salvador se trata de tres lotes bastante 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 grandes de los cuales un lote el número 21 para ser exactos ya fue vendido señores cada lote de los dos restantes tiene una medida exacta de 8.5 por 34 metros ideal para que usted pueda construir acá una casa pero con todos y todos y todos sus gustos verdad y su cochera su todo lo que usted ha soñado verdad por lo que usted ha luchado durante toda su vida el ahorro de su vida lo puede invertir señores acá para que usted pues pueda de alguna manera pues premiarse verdad ese esfuerzo algo muy importante verdad las calles totalmente pavimentadas verdad como usted lo puede notar acceso en excelentes condiciones y además pues con unas tomas preciosas desde que usted va entrando a la propiedad pues como puede observar verdad acá y en las tomas de drones le vamos a aclarar también por supuesto verdad o dejar bien estipulado lo que serían más o menos los límites de cada una de las propiedades son lotes de los cuales usted puede comprarlos total o parcial verdad usted puede comprar uno o los dos verdad se pueden inclusive cada uno de los lotes se pueden entregar ya terraciados o así exactamente como se muestran acá verdad y pues voy a subir acá a la propiedad para que usted pues la pueda ver así como un poco más de cerca bueno bueno señores así que bueno aquí estamos siempre mire de hecho este sería un el primer lote que ya inclusive digamos está terraciado verdad y pues acá como puede observar esto sería más o menos el área vendiendo como dije anteriormente o mencioné cada lote de los dos restantes tiene una medida exacta de 8.5 por 34 metros déjenme decirle que todo está completamente en regla verdad y el precio siempre por supuesto lo va usted a tratar directamente con el dueño de la propiedad verdad el cual el número de teléfono ahí le va a aparecer o le está apareciendo en la pantalla de su teléfono celular de su tablet o de su computador déjenme decirle amigos para los que están pendientes verdad del vídeo que acá prácticamente usted va a automáticamente a vivir en un paraíso verdad de hecho las tomas impresionantes que se pueden notar desde acá verdad lo que se puede apreciar realmente es bastante fenomenal mire que tomas más bonitas que que parajes más hermosos verdad que tiene nuestro vio el salvador y por supuesto usted puede ser el dueño de esta propiedad marcando ese número recuerde compartir comentar y dar su like verdad para que más personas tengan la opción y como digo usted puede quedarse con un lote o con dos lotes si así usted lo desea yo sé que muchos están esperando algo bien importante verdad y es el precio señores que por supuesto en esta ocasión amigos no va a ser la excepción les dejamos el precio con el cual pues usted va a negociar y decirle pues que es totalmente cash verdad o sea aquí no es financiamiento es digamos billete sobre billete señores cada lote de estos cuesta 39 mil dólares si usted los quiere así tal cual verdad y si usted los quiere ya terraseado verdad con el trabajo de la terracería le costarían 40 mil dólares cada lote verdad el terreno pues tiene lo suficiente como para inclusive hacer cualquier tipo de proyecto residencial acá verdad su su casa bueno su casita en otras palabras su residencia su casita verdad acá pues tiene inclusive acceso muy pero muy inmediato a energía eléctrica y por supuesto también tiene digamos la cercanía suficiente y usted lo puede notar ahí en las tomas de dron de la carretera principal ya que está apenas a uno bueno un minuto par de de cuadra verdad de acá este y por supuesto también todas las demás especificaciones que le están apareciendo ahí en el vídeo verdad y en la y bueno 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 señores y así finalizamos en esta ocasión esta venta aventura hoy en esta día noche o tarde que no usted nos está viendo desde donde quiera que nos vea desde cualquier rinconcito de nuestro pulgarcito el salvador o el mundo recuerde que nos puede seguir a través de whatsapp en el setenta y dos noventa y cuatro ochenta y ocho once si lo oyó bien más cinco cero tres siete dos nueve cuatro doble ocho doble uno además recuerde que nos puede seguir también a través de facebook alisando ramos en mi perfil personal otano quinientos tres salvadoreño del campo a través de la fanpage y por favor déjeme su comentario que le ha parecido la oferta o la opción que le traemos esta ocasión definitivamente un paraíso que puede ser suyo siempre y cuando usted marque ese numerito y por supuesto felicidades a todos y cada una de las personas que a través del canal de tano quinientos tres están adquiriendo sus propiedades y recuerden que estamos siempre en toda la disponibilidad de poderles asistir ya sea en la venta o en la compra de su inmueble de su casa de su solar de su terreno de su lote lo que usted quiera amigos muchas gracias por ver nuestros vídeos por estar pendientes del contenido y por supuesto nos vemos hasta el próximo vídeo en otra venta aventura señores y Gracias por ver el video.